Los cuatro impactos de bala que recibió en el vidrio del frente este automóvil azul varado sobre la carretera fueron la clara señal que en el lugar había ocurrido un crimen. El automotor quedó varado en el kilómetro 100 de la ruta a San José a Catempa en jurisdicción de la comunidad del Amatón, en Quesada, Jutiapa. Ahí detuvo la marcha, luego que fuera el blanco de un ataque armado. Dentro del vehículo particular viajaba el profesor Rudy Amán Monzón, de 43 años, junto a su esposa. Ambos se dirigían hacia San José a Catempa, en donde el profesor trabajaba impartiendo clases de física en la Escuela Pública de la Comunidad Llano Grande. Cuando el automóvil de los esposos circulaba sobre el kilómetro 100, varios desconocidos lo interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones, acertando varios disparos al profesor quien conducía. Inmediatamente después, huyeron del lugar. La esposa del docente, quien resultó ilesa tras el atentado, alertó a los cuerpos de socorro quienes minutos más tarde llegaron al lugar y aún encontraron con vida a Rudy Monzón. De inmediato lo llevaron al Hospital Regional de Jutiapa, pero lamentablemente murió minutos más tarde debido a las heridas de bala que sufrió en órganos vitales. El maestro Rudy Monzón también era el presidente de la Junta Electoral Municipal de San José a Catempa, Jutiapa, por lo que su asesinato ha causado gran conmoción y repudio en ese departamento.